Pegaso revolucionando la diferencia en México y Estados Unidos En la facoría Sufro noche y día Siendo a los gringos Toda mi energía Yo soy el gringo Que dejó mi tierra Donde los tiranos Hermanas y operas Tengo despejado Tengo despejado Una de pobreza Alaba a los datos Aquí en Gringo Arantía Soy el solidario El peón humilde Y humilde el salario Yo soy esta tierra Bella pero ingrata Donde cuatro vivos Se llevan la plata En la facoría Soy el mal nacedo Para su simple dólar Que el gringo ha tenido Vamos, vamos Yo no me voy A los Shunai Y soy el antiguo Hola que tal amigos Saludos a tu amigo Producciones Pegaso Producciones Lalo En esta ocasión Bueno pues nos encontramos En la bella ciudad de Puebla Para ser exactos En Acajete Puebla De donde Bueno pues Es Sonido Chester En esta ocasión Quisimos venir a visitar A Sonido Chester En una de las visitas A la Unión Americana Nos platicaron mucho De Sonido Chester En esta zona Y quisimos saber Que era tan maravilloso De lo que nos platicaban Buenas tardes Compadito Cosme Que tal Pegaso Pues aquí saludando A toda la banda sonidera Que nos alcanza a escuchar A ver Pues estamos con producciones Pegaso y Lalo Para nosotros Nos causa un poquito De incertidumbre Saber que Por estos lados Hay sonidos Muy competitivos Que realmente Digo a base de trabajo Esfuerzo Y como lo vean ustedes Se han hecho De un equipo Competitivo No sé si nos puedas Platicar un poquito De cómo es que inicia Toda esta aventura De Sonido Chester Pues para empezar Que inició en este ambiente Fue pues mi hermano Delfino Y ya posteriormente Pues se le entré yo con él Empezó así como todo Un juego Y a jugar ahí con los discos En la escuela Con los amigos Y vivíamos a la escuela ¿No? Como todos Claro, claro Hacíamos tardeadas Pero en aquel entonces Nos llamaba mucho la atención Por Polimar Que veíamos la discoteca Y todo eso Pero es lo que a nosotros Nos gustaba La música disco Y en base a eso Empezó a hacer las tardeadas Pero con pura música disco No hablábamos Ni nada de eso Pero de hecho El que empezó Fue mi hermano Y ya pues de ahí Entré yo también con él Pues ya se dio Poco a poquito Va saliendo como Pues le echas ganas Si te gusta Pues sale Y si no Pues muchas veces Ya no se puede Por más que quieras No se te da No hay dinero Pues no se puede Muchas veces Yo te pregunto esto Porque realmente Cuando tú inicias Obviamente no tienes nada ¿No? Tienes la intención O las ganas De incursionar En este ambiente De los sonidos Pero realmente ¿Cómo inician? ¿Con qué aparatos? ¿Compran? ¿Piden prestados? ¿Qué pasa? Ah claro Uno de mis hijos Tenía un grupo musical Se llamaba Causa En aquel entonces Cheyenne O Causa Entonces este Pues ahora sí Le pedíamos Prestar las bocinas La mezcladora Pues exactamente Una como esta Una pibe En aquel entonces Era una Yamaha De lo bueno Una bocina de estéreo Así empezamos ¿Sí? Sí Eso era nuestro medio y agudo Y ya poníamos Un bafo un poquito Más grande Que ya eran los graves Pero así empezamos Y en un cuartito Así como este Hacíamos las tardeadas Con los amigos Y eso nos las pasamos Bien chévere Ya cuando empezó El gusto de veras Ya del sonido Fue que una ocasión Pues ahora sí Que mi tío Quiso hacer sonido Pero lamentablemente Su locutor nunca llegó Y nosotros ya teníamos Nuestros discos En aquel entonces Que Yairas Que Cañaveral Y con esos empezamos Y luego este Pues mi hermano dice Pues que hubo Nos echamos la tocada Digo Pues vamos Con nuestros dos discos De Yairas Cañaveral Y uno de los Asquis Y ya con ese Ya pues vamos a sacar la tocada Y vamos Que más da Y todavía nos tocó Tocar con cassette Te estoy hablando Más o menos del 98 Que fue cuando empezamos Los dos ¿Cuántos años tenías entonces? Pues tenía yo Pues ahorita tengo 38 Échale Son 20 años Más o menos No pero empezamos Mucho más antes O sea cuando íbamos a la escuela Íbamos al bachiller Tenía yo 16 17 años Y ahí vamos saliendo del bachiller Ahí andábamos Era cuando ya les nació El gusto por la música Siempre nos ha gustado Nosotros gracias a Dios Siempre hemos sido familia De músicos O pachangueros Bailadores Bailadores Nosotros lo primero Es bailar Después el gusto Por la música Mi tío tiene un sonido Pequeño Igual le íbamos a ayudar Cargamos las bocinas Nomás era por el simple hecho De ir a la fiesta Llegábamos a la fiesta Y pues ahora sí A conectar los baffles Donde va a quedar Nos gustaba mucho eso A los dos A mi hermano y a mí Siempre amábamos los dos Se llama Delfino Pero después salió De que ¿Sabes qué? ¿Cómo ves? Le hacemos el sonido Porque pues mira Ya nos vienen a ver Pues vamos A ver qué tal nos va Y fue cuando fuimos Con mi tío Que tiene el grupo Entonces llegamos Y sale Pues empiécenle Ajá ¿Pero qué hacemos? Ya pones tu disco De los Yairas Pues ya empezamos una canción Y luego una de los Cañaveral Y ya ¿Y ahora qué otra de los Yairas? No pues nomás nos íbamos con eso Ahora pon tu cassette Es el único que tocábamos Pero los señores de aquí Ya tenían La costumbre Que un sonido Tenía que hablar Tenía que animar A amenizar la fiesta Pero no había quien Entonces ahí fue cuando a mí me O sea la verdad Mi hermano fue el que dijo No pues habla tú No pues tú No yo no Pues ya tuve que hablar yo Le digo pues háblale Yo fui el más hablador Y hasta la fecha Sí Sí Entonces ya fue cuando empezó Lo del sonido Y ya gracias a Dios se dio Ajá Empezamos con lo de Con esto Con lo del sonido Mi papá Un día de Reyes La verdad nos regaló unas Entonces un Servin Vega De rebote Un amplificador Un QSC Con ese empezamos Fue un regalo de Reyes Fíjate nada más Sí Y luego este Una bocina PB O sea los cajones vacíos Lógico Ahora llénenlo Se les va a comprar una bocina Compramos una bocina Le echamos a andar No pues soy impotente A ver nada más Y con el QSC Te imaginas un 1500 En aquel entonces ¿Qué bocina compraste En ese entonces? Era una Black Widow Una Black Widow Y eran de 1000 watts Pues también Son de 1000 1500 Tú ponle Y vas a andar ¿Pero ya entendías tú un poquito? ¿O tu tío los asesoraba? Gracias a Dios Por Es bueno ir a la escuela Eso sí Ajá Más o menos para darte una idea De lo que estás usando Entonces este Y también con La escuela y la práctica Pues ya ibas aprendiendo No iba yo a escuela de audio Ajá Pero te abre la mente Para tener ideas más Más abiertas Y dices Ah pues sí Pues ha de ser esto Y ya en base a eso Nosotros Pero fíjate que también Aprendimos en la escuela Que la quemamos la bocina Le subimos Y digo No pues mira suena potente ¿No? El cajón responde Le diste de más Sí le dimos de más Y dice Y huele a nuevo No pues ya estaba voliendo Pero a quemar Y así fue Empezó Y ya El chiste que ese día Pues la quemamos la bocina No vamos a quitarle a mi papá No pues ¿Qué hicieron? No pues ya la quemamos Ya que nos acaba ¿Sabes qué? Pues la llevamos a arreglar Pues ya La arreglamos y otra vez Y ya Pero fue Así aprendes Dice Chanda Pero dice aprendes Eso es cierto Eso siempre De hecho ese amplificador Nos hizo dar vueltas Con los técnicos De que también Empezó una falla Y nunca quedó Y ya empecé a conocer Quienes reparaban amplificadores Eso hay que saber siempre Se empieza por Quien te va a arreglar Otras cosas Pero eso fue Aquí mismo En Puebla Ya había quien O tenían que ir a la Ciudad de México No a Puebla Gracias O sea aquí a Puebla Ya De hecho el amplificador Se compró aquí Y ahí los arreglaban Y ya después Este Así para no hacerla tan larga Éramos el Lajonjolín De todos los bailes Aquí en el pueblo Tenemos cuatro barrios La Virgen San Juan Santo Entierro Jesucito Ahí andábamos Y aquí los vecinos De Santa Isabel Tepexala Que hay mucha gente Allí en Agabacho De Tepexala Y un saludo para ellos Los amigos De Clacamico San Antonio Éramos aquí El ajonjolín Todos los moles Andábamos tocando ahí Y la verdad Pues este La gente le gustaba También estamos chavos Mi hermano y yo Pues andábamos solteros Tú bien sabes Que para este negocio Primero es amor al deporte Porque no hay dinero Claro Primero por ahí se empieza Si te gusta la música No cobras caro Te van a contratar Pero el detalle viene Cuando le empieces a invertir A tu equipo Porque tienes que ver Quién te lo va a cargar Quién te lo va a cuidar Tienes que ver Dónde lo vas a reparar Tienes que mantenerlo Muchas veces dicen Oye Pero si nomás lo compras Una vez Sí Pero hay que darle mantenimiento Un fader Lo que sea Un potenciómetro Todo sale caro Y no cualquiera te lo hace Pues así como todo Tiene una secuencia Y es así como Empezó Chester Hay una historia Más larga Pero ahorita Esencialmente Lo básico Es eso ¿Cuál es esa historia A larga? Pues es nunca acabar O sea Tendríamos que hacer Dos, tres, cuatro Entrevistas Para Chester Llevamos Dice 18 años No es mucho Es poco Pero Hemos tenido Muchas historias buenas Que no las cambias Por nada Hemos ido a tocar Donde nunca te pagan Llegas y hasta Me han corrido Cuando te digo todo Muchos tienen Mucha Tienen La imagen O El decir Sonidero No pues Llegas Pones tus bocinas Y ya estás tocando Pero no hay que Muchas veces Con qué gente Vas a tocar ¿Por qué te han corrido? Porque no son sonideros O porque al contrario Son muy sonideros Hasta cuando llegas A un lugar donde La gente baila Más música norteña A mí me tocó Donde me corrió Se tocaba mucho La Duranguense Yo no sabía mucho De Duranguense Y en este caso Me contrató un chavo Que era sonidero Entonces Yo le anticipo al chavo Le digo ¿Pero qué voy a tocar? Le digo Pues no sé Tú llegas Si tocas El chiste Que llegué a la tocada Y estaba yo tocando Sonideros Nadie bailaba Nomás me veían Y había gente Estaba llena La fiesta Pues que se me ocurre Y el chavo me dijo No pongas Duranguense Que pongo una Duranguense Y todos bailan Y entonces Que digo No pues Todos bailaron Pues va otra Que va el chavo ¿Sabes qué? No te voy a pagar Si sigues tocando esas cosas Digo Pero Pues es lo que la gente baila ¿Qué quieres que haga yo? Bueno No, ya te dije Entonces Ahí cuando ya viene Lo que te digo Es el amor al deporte Pero pues aquí lamentablemente Cuando ya tienes una inversión Pues tienes que ver Pues sabes qué Si no toco Lo que aquí me va a pagar Ajá, sí, sí Simplemente No va a haber paga No va a haber raya Pues ni moda Tocarlas Lo que dice El que paga El que paga Manda, claro No, que son hideras Y no Que llegue el señor de la casa ¿Sabes qué amigo? Dice Si vas a seguir tocando esas cosas Levanta tus cosas Y así como vas Ajá Pues así fue Digo Pero es que no me van a pagar Si es que ¿Quién es el? ¿Quién te contó? No pues el padrino ¿Sabes qué? Mira No hay problema ¿Cuánto te debe tan? Ten Levanta tus cosas Y ya vete Se queda a tocar un tecladista ¿En serio? Así Pues ya Y tú llegas Y armas tu equipo Y todo Así que eres el fuerte de la fiesta Ese es el detalle Que yo he tenido Muchas veces me han preguntado Dice ¿Por qué Chester no se ve en bailes Sonideros grandes? Claro Masivos Sí, masivos Yo me reconozco Y yo lo Yo lo reconozco Que no soy un sonido Sonidero al 100% Trato de complacer a la gente Que me paga Versátil Exactamente Pero eso ha sido un punto En contra a mi favor Porque pues ahora sí Yo me he orillado Porque me paguen bien Digo Pues que me paguen Y voy y toco Y me he olvidado mucho De la gente Que Que te mantiene en el ambiente Que en este caso Son los sonideros Muchas veces los muchachos Que llegan Al baile Sonidero Pues bailan los sonideros Y este Pues no saben bailar Un danzón Un cha 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 Un mambo O equis Son sonideros 100% Y entonces llegan a la fiesta Y ven No pues está Chester Trae buen equipo Se ve bien Y está tocando Pongo una canción buena Que está pegando Y la baila Pero llega el momento Que quiero complacer A los señores de casa Que es Echarle una norteña Un danzón Para tener contenta a la gente Pues entonces es el momento Que los chavos sonidos Empiezan a ir Y me quedo con pura gente mayor Pero esa gente mayor Que también se queda Son la gente que Pues ahora sí Casi siempre te contratan En una fiesta Sabes que voy a tener una boda A unos 15 años Me gusta tu equipo Me gusta cómo animas Me gusta cómo llevas la fiesta Quiero que vayas a mi fiesta Y vamos Armamos igual todo bien Muchas veces Empiezan a separarse Empiezan a abrir los géneros No, tú eres sonidero Tú eres tropicalero Tú eres cumbiambero Y no complaces a nadie Muchas veces Pero aquí Así se señalan los sonidos Sí O sea, porque realmente Es un sonido Tú vas a tocar Lo que la gente te pide Y te pague Y en relación a los bailadores Los buenos bailadores Te bailan de todo Sí, exactamente En eso tienes razón Te bailan de todo Para que un sonido La haga en mi ambiente O sea, lo que yo toco Para que te vaya bien Necesitas tocar de todo Tratar de complacer a toda la gente Que nunca la vas a complacer Para que seas famoso Y jales más En el ambiente Que ahorita sonidero Presentarse a bailes masivos Cosa que yo no hago No me han invitado Y reconozco también Que muchas veces Muchos veces me dicen Oye, ¿por qué ya no mandas saludos? Sí los mando Sí me gusta mandarlos Y se los mando bien Pero muchas veces No faltan dos o tres muchachitos Que quieren que les toques Todo el tiempo para ellos Se pasan de copas Y todo el tiempo sabros Sobre de ellos Oye, mi saludo Se les reconoce que te llevan Un cartel bien bonito Entonces trata de darle tiempo A su cartel Y presentarlo Mira, un saludo para Qué sé yo Gasper 2000 Mis amigos que nos visitan A lo mejor de México Un buen saludo Bien mandadito Que se distinga Ahí está Sale Le echamos la rola Y se la mandamos otra vez Órale carnalito Para ti Un saludo Lo que se le está olvidando Al sonidero Es que ya no bailan Lo que deben hacer Es aprender a bailar Los muchachos A mí me gusta mucho Cuando se hace la rueda Y eso Y órale A bailar Pues ya más Son más los que están viendo Pocos son ya los que bailan Hay pocos bailadores Es lo que se está aprendiendo En el ambiente sonidero Muchas veces No, que Vienen los bailes con violencia Y todo eso Muchas veces dicen No, pues lo generan los sonidos Digo, no Los que generan el baile con violencia Tal vez somos nosotros los sonideros Por estar haciendo caso A muchos saludos Sobre una sola persona Una sola organización Entonces hay organizaciones Son varias organizaciones Que asisten a un baile Entonces hay que darle Mandarle saludos a todos Pausados Despacito No tapizar todo el tiempo No, un saludo parece Y este Todas las canciones No Ir poco a poquito Y que los chavos Que están alrededor de la cabina Que agarren la onda Ya te mandan un saludo En esta canción Aguanta tantito El que viene Sale Ahora ya Aunque no mandemos saludos Espérense que acabe la canción Escúchenla Deléitense Báilenla Agárrenle sentido Y eso es lo que Ahora últimamente Se está olvidando En esto del ambiente sonidero Yo veo que ya son más saludos Que música Y ya por eso Se están olvidando de los bailadores Fíjate que yo te quiero comentar esto Porque realmente Nosotros lo hemos vivido ¿No? En los bailes aquí en Puebla Es algo complicado Porque Crémelo Estamos nosotros grabando Estamos grabando a un sonido Y de repente Ya tienes 100, 200, 300 Gente atrás de ti Con palos Y con sus saludos Todo Entonces Yo creo que es a lo que viene la gente Y realmente Ya se perdió esa esencia De que vengan a bailar Yo creo que para ellos El que se lleven un saludo En una grabación de un disco Que bueno Pues muchas veces comercializan Ellos se quieren escuchar Quieren escuchar su saludo Y ya se olvidaron De ponerse a bailar Digo Eso lo he vivido yo aquí en Puebla Sí De hecho es donde se está dando mucho Esto acá Y en Toluca Creo es donde Se pone más pesado De hecho vamos a ir allá Con una organización de MBA Se llamamos chavos Nos invitaron Allá estaremos en Toluca Nunca hemos ido Es la primera vez que vamos a ir Y me han dicho eso Y dices que aquí se manda mucho saludo No hay problema Yo vengo Yo sé a lo que vengo Les voy a mandar salud Porque están acostumbrados a eso Pero pues voy Yo los invito O sea Es O sea que le echen ganas Los chavos Si van al baile Que no lleven a su amigo Que no lleven Llegan 10 chavos Y una chava O sea No le veo O sea Pero también las chavos ¿Por qué no van? Porque se dan cuenta Que es un ambiente muy feo Con puros hombres No es un ambiente sano Que sea un ambiente de amiguinismo ¿Sabes qué? Vámonos 10 chavos 5 chavos Llévate a tu pareja Y vamos a bailar Vamos a mandar nuestro saludo Y que lo escuchemos Estamos bailando A todo dar Hasta uno se motiva más Muchas veces Es bonito La verdad se siente muy bien Cuando tienes bastante gente alrededor Claro Es lo máximo Como un sonidero Y gracias a todos los chavos Que te apoyan Eso sí es bonito Se siente uno bien Te sabe el trabajo Ni te pesa O sea Dices Son 5 horas Se te van en unas 2 horas De vuelta Pero siempre y cuando Los chavos también son conscientes De que estamos para todos Se va a trabajar para todos Y que bailen Por eso se llaman bailes Porque ahora pues ya no son bailes Pero se puede Se puede salvar esto Y es fácil Los chavos que ya no chupen tanto Porque también llegan En el descontrol Toman Llega una organización Que no te cae Escucha su saludo cada rato Y dice No, esa no me cae Y ya me tienes al gorro Y ya estás con unas cubas encima Voy y le pongo ¿Cómo le pongo? Pues les empiezan a rimar Y en la cabina Ahora el mío Ahora el tuyo Y se empiezan a jalonear Ahí Eso es donde viene el descontrol Entonces Bueno, ya nos salimos del tema No, no, sí está bien Lo que pasa es que Yo te quiero preguntar una cosa ¿Tiene que ver mucho La tendencia de la música Para esto Que se vive? Porque realmente digo Aquí en lo que es La zona de Puebla Se volvieron muy Ritmo del huepa La tendencia huepa Como que se Animan más No sé ¿Cómo verlos? Mira Yo pienso que eso Es como todo Cada generación Le llega su etapa Su tiempo Ahorita estos muchachos Lo están viviendo A su máximo Lamentablemente Hay mucha gente Que los ve y dice Ah, pinches locos ¿Qué es eso? Que de mano arriba Y eso Digo, pero está A mí sí me gusta Me gusta que lo bailen Se ve bien Cada quien Toma la música Y la baila Como quiere Y como puede Lo está disfrutando En su momento A nosotros nos tocó Una época Que la disfrutamos Bailábamos Íbamos a sacar a bailar A la muchacha Lo que yo te acabo de decir Era más gente que bailaba La disfrutamos a lo máximo Pero al igual La gente mayor Que llegaba y decía Ahora velos ¿Cómo bailan? Puros jalones ¿Qué es eso? Ah, pues no Nunca nos va a gustar Eso Lo que sí también O sea, sí Es música Que se ha ido Pues dicen que componiendo Muchas veces descomponiendo ¿Sí? Pero ahora sí Si tú la bailas Depende de quien la baile Como la bailes Ajá Y es depende también Como la toques Muchas veces Ahorita a muchos Les gusta Que les manden saludos Al ritmo de Huepa y eso Pues le digo A mí no se me da No es que no quiera yo Lo he intentado Lo he querido hacer Pero no La verdad Hay que tener un Un estilo Un estilo Único Que te quede No porque él toca huepa Y lo voy a mandar El saludo Como él No Muchas veces que ubicarse ¿Sabes qué? No me sale Le digo Por más que quiera yo No me sale Te las voy a mandar Yo lo voy a tocar Voy a tocar huepa Yo lo he tocado Lo tocó a mi estilo A mi modo Si la gente te lo pide Se lo pongo Con tal de que baile Lo que te acabo de decir Si la gente va a bailar Y me lo pide Se lo ponemos Que lo baile Pero si nomás Lo van a estar escuchando Y me van a estar aquí Mi saludo Y me saludo La verdad Ya no las pongo ¿Por qué? Porque la gente no baila Y nomás están aquí en el saludo Y la demás gente que sí baila Pues no baila Entonces sabes que yo pongo Lo que la gente baila Claro Y ya que vaya combinado Me quedo con eso todavía ¿No? La duda Si la tendencia de la música Es lo que hace Que ellos Se metan mucho En ese papel De estar encima De los sonidos Y saludo Y saludo Y saludo O puede venir alguien De la Ciudad de México Pueden tocar Diferente tipo de música Y les van a responder igual En este caso Yo veo que ya es El modo de pensar De cada persona O así que ya está En la educación Que tiene cada persona La música No altera a la gente Ya venimos alterados Si llegas De un mal humor A un baile Si vienes Con la Que le voy a dar En la torre A fulanito de tal Y en el baile Me lo voy a encontrar Si llegas con esa mentalidad Es lo que vas a hacer Eso es lo que altera a la gente Entonces tú haces cosas Que no tienes que hacer En ese momento del baile O sea No tiene nada que ver La música La música Toda la música te altera La música es para eso Para que te expreses Si tú quieres relajarte Pones una música relajada Si te quieres prender Pones algo muy prendido Quieres música disco ¿Qué haces? Te pones a brincar No puedes poner música disco Estar ahí Ah sí O sea no Tú pones música hueva Eso es para bailar Y echarle en candela Pero que la gente baile Que disfrute Es como el carnaval Tú pones carnaval Es donde te desahogas Y andas brincando ¿Cuándo se han peleado En un carnaval? ¿Por qué? Porque vas con la mentalidad De que voy a bailar en carnaval Así es Pues si tú vas a un baile Dices van a poner hueva Se van a empezar a pelear Es que luego muchas veces Me dicen Oye Chesa No pongas rock Yo antes ponía demasiado rock Bueno vamos a brincar todos Pero puta Hasta la gente La pista se llenaba Y brincaban todos Pero dices Se van a alterar No Si la gente viene La gente sana No tienen por qué alterarse Se trae tú O sea tú desde tu casa Hay reflejas La educación que te dan En tu casa Si en tu casa Te educaron bien Vas a llegar a un baile Te vas a portar bien Vas a lo que vas Si en tu casa Hay problemas Vas a llegar a un baile Vas a reflejar Los problemas que tienen Entonces si tú vas a un baile Vete con la mejor mentalidad Que tengas Me voy a disfrutar Si eres borracho Voy a tomar Pero que me sepa bien Una cerveza Que la disfrutes Si voy a bailar Voy a bailar Pero con ganas Ese es el chiste Yo es lo que lo bailo No La música No tiene nada que ver Que te altere Los alterados Depende de la mentalidad Y por persona Cada quien La ¿Cómo te diré? Pues la educación Yo pienso que es la educación Que tiene cada quien Yo conozco a chavos Que les gusta La huepa Hay chavos que les gusta El rock Y son bien educados Y no hacen feo Eso ya es mentira De que no Que porque viene El sonido Este los va a alterar Eso es mentira Eso en ningún lado Violencia siempre la ha habido Rateros siempre los ha habido Buena gente siempre la ha habido Que ha trascendido Porque nosotros Les hemos dado La trascendencia Es todos Es como dicen Que la crisis La crisis siempre ha habido crisis Ya depende De la mentalidad De cada quien Si tú dices Me pongo a trabajar Pues la voy a hacer Si me voy a dormir Y quiero tener dinero Pues nunca voy a tener Voy a vivir en crisis Ahora quiero trabajar Pero quiero estar sentado Y nomás mandar Estirar mi mano Pues no Digo todo depende Por persona Como tengas la mentalidad Es lo que te Es lo que tú reflejas O sea que llegas al baile Si eres Pelionero Pues lo vas a reflejar Luego luego Y no va a faltar Quien Se quiera dar un trompo Contigo Y Pues Eso siempre te van a atender ¿Cómo ha sido el crecimiento De Sonido Chester? Platicábamos Que bueno De alguna manera Empezaste con un QSC Empezaste con tu Servin Empezaste Poco a poco ¿Cómo se fue dando Ese crecimiento? El crecimiento De Sonido Chester Fue dándose Porque la gente Nos ha apoyado Bueno No, no La gente Dice Pues muchos van a decir Pues cual gente Ni gente tiene La verdad Yo no tengo seguidores Seguidores Así que digan De Huesculado Chester No los tengo La gente que yo Trato de Cuidar mucho Son la gente Que me paga La gente que pide Mis servicios Y la gente Que llega al baile Trato de complacerla Lo más que se pueda Pues eso es lo que yo Trato de hacer Eso es lo que ha ayudado A Sonido Chester Que salga adelante Muchas veces Me empecé a desviar Yo en el trabajo ¿Por qué me desvié? Me empecé a meter A la sonorizada A mí me gustan También los grupos Platicábamos hace rato Que temerarios Que brindes Acosta Esos eran los grupos De mi época Yo crecí con esa música Y me gusta Pero no porque me gusta Les voy a llegar a un baile Y la voy a poner O sea Si las pongo Cuando ya acabo el baile Y le voy a poner una Para deleitarme Yo solito Si la pongo Pero muchas veces La gente Te dice Oye Chester ¿Cuánto una tocadita? ¿Dónde? Pues tal parte Pues vamos Pues te cobro Diez mil pesos Que está muy caro Te damos ocho Pues vamos Y ya llegamos Y muchas veces Dicen No porque bien Si es barato No vas a tocar bien No Hay que echarle ganas Bueno O sea que sea mucho Que te paguen Sea poco Lo que te paguen Hay que echarle ganas A la chamba Es el amor Al trabajo Este es un deporte Y todo trabajo Es igual Si tú trabajas bien Le echas ganas A tu trabajo La gente te va a contratar Y vas a tener Y es por eso Que gracias a Dios Por eso nos ha ido bien El crecimiento entonces Viene por la demanda De trabajo O viene porque ya Se te mete la intención De sonorizar Ah mira Ahí vamos En la sonorización Lo que pasa Que a mí Como me gusta Lo grupero Quise sonorizar No se me dio La verdad ¿Por qué? Porque me hablaban Mucho para el sonido Pues yo quería sonorizar Sabes que yo quiero sonorizar Y dos cosas No las puedes tener Hay un sonideros Que si lo hacen Y lo hacen Profesionalmente César Tassami Son sonidos Que llevan las dos cosas Los hermanos Moreno Barranco En este caso Los gitanos Que yo conozco Los parranderos Hay varios La verdad Mi respeto es por esa gente Que yo ya me tocó Vivir esa etapa Se sufre Igual que el sonidero Hasta un poquito más Porque tienes que lidiar Con los grupos Tienes que Con el músico Y con todo Pero este Eso fue donde yo me Empecé a desviar O sea Y me afectó mucho En el sonido Muchas veces Yo la verdad Llegué a estar en un tiempo Que si Me buscaba mucho Pero empecé a agarrar La sonorizada Y entonces llegaba Y veían el tráiler No pues voy a tocar Chester Y no Y vaya a sonorizar Entonces los chavos Oye no vas a tocar Le digo No es que voy a sonorizar Y eso Y eso queriendo Si te afecta mucho También En la imagen Del sonido En el sonido Yo ahorita Últimamente veo Que César También ya no sonoriza Mucho Ya se metió Más al sonido Si meten Las producciones Pero ya las meten Más disfrazadas Más profesionales El señor De hecho Hemos visto ya Los trailers De Fantasma Sin rotular Por lo mismo De que No te va yendo Rotulado Tu camión Puedes llegar A cualquier lado Abres más Tu campo de trabajo Así es Económicamente Te llega un poquito Más de dinero Pero es más estrés También Es más estrés No No estás bien centrado Es como el que tiene Dos señoras Sí Es igual No sé yo Sí no Si no puedes atender Las dos bien Entonces te vas Tienes tu sonido Tienes tu grupo Si te va bien el sonido Pues vete en el sonido Enfócate en eso Pero lamentablemente A mí me gusta mucho el grupo Sí me gustan los grupos Me gustan Pero me voy al sonido O sea yo ahorita Yo me voy al sonido Vienen mis hijos Son los que me están Dando un poquito Más de enfoque Porque dicen ¿Sabes qué? Compramos para el sonido Hay que meterle al sonido Entonces ahorita Yo lo que voy a tratar De hacer Es invertirle más al sonido Gracias a Dios Lo poco que tengo Es gracias al sonido Y me debo a la gente Que me contrata con el sonido Lamentablemente También otro detalle Grande que me ha pasado Últimamente Es que he invertido Bastante en equipo Tengo un equipo parado Tengo en el equipo De mi sonido Pero me he ido A la necesidad De dobletear Luego las tocadas ¿Pero por qué? La gente que yo tengo Es que no les gusta mucho Lo sonidero Dicen No yo quiero tu equipo Y quiero que Tu música que pones Entonces llego a poner Música Pues más tranquila No pura sonidera Pongo de todo Entonces mando un equipo Con otro chavo Y que se viente la tocada Y si me cae sonidero Me voy yo Pero últimamente También si veo Un chavo que toca bien O sea la verdad Yo para los saludos No Muy bueno Bueno no soy Me gusta Si me gusta Me esfuerzo Lo más que puedo Me gusta echarle canela Pero me falta un poquito Hay que tener Una chispa Claro Hay que tener chispa Para eso Cuando hablamos De que Chester Ya tiene un equipo Competitivo ¿Con qué cuenta Sonido Chester? Pues ahorita Contamos con Lo que es Lo que es Sonido Chester Le montamos Normalmente 24 graves Hasta 32 graves Es lo que cabe En el trallercito Que traemos 20 cabezas Amplificadores Cres audio Metemos Pantallas de led Que ya está La moda ahorita ¿Qué más? Acabo de comprar Un cuadrito de aluminio Porque pues también Para darle Así si te dedicas A esto Tratarle de dar el plus Muchas veces Quiere ver en un sonido La gente cuando te contrata Hasta en eso se emociona Dice Quiere ver llegar Un equipo Buen equipo Presentable Lo mejor que se pueda Lo más limpio que se pueda Que sean cosas Que tenga vista Que es lo que paga La gente por ir a ver Muchas veces O lo que te contrata No puedes llegar Con tus bafles Todos raspados Sí claro Tus cables Feos Trato de tener Imagen Otro detalle Que he perdido Mucho yo En mi imagen Muchas veces Cuando voy a tocar Dice Oye Chester Luego me ven ahí Con los chalanes Jalando las bocinas Los cables Todo eso Oye ¿A poco tú todavía? Digo Es que me gusta La verdad A mí me gusta mucho Esto Si yo no me ves Jalando un cable O ahí O los fierros No siento la tocada Desde ahí empieza El ambiente Y gracias también Muchas veces Hay que agradecer A la gente del staff Los que La gente que te acompaña Que va contigo Todo el tiempo La verdad Nos ha tocado ir sin comer Muchas veces No por no haber dinero Muchas veces No hay ni donde ir a comprar Sí claro O luego porque ya tienes El tiempo encima Y luego los Oye apúrale Porque ya Nos están presionando Y muchas veces No comen los chavos Se malpasan Entonces por eso Yo también luego Me veo la necesidad De ayudarles Estar ahí con ellos Luego me dicen Oye Chester ¿Por qué manejas tú? Porque me gusta manejar también Lamentablemente Es otro punto Malo que tengo Me gusta estar en todos lados Son mi metiche En todo lo que hacen los chavos Y ese es un punto Es lo que digo El punto malo que yo tengo Porque muchas veces A la gente No la dejas que trabaje Como tiene que trabajar Estás encima de ellos Lo estás a catarra Y a catarra Oyes No me gusta esto Como lo estás haciendo Hazlo así, así Ah pues entonces hazlo tú Ese es un punto Que tengo malo a lo mejor He tratado de Pues de Cambiar Para que pueda funcionar El sonido Porque todo tiene que Todo tiene que llevar Un Una escala Y saber se ubicar Yo difiero un poquito Porque esa es la esencia Del verdadero sonidero El sonidero Que carga Que jala cables Que realmente digo Ya cuando son artistototas Pues ya nada más Llegan y tocan Pero la gente Que todavía sabe Lo que es este negocio Pues llegan y cargan Y jalan cables Y todavía Se ubican en esa Postura Digo eso habla Habla bien Del sonidero Y por otro lado Cuidan sus cosas Que es lo más importante De hecho el sonidero Es eso Un sonidero Yo para mí Es un sonidero Es tener tus cosas Que las cuides Que llegues Que las instales Y la gente Lo que quiere ver Que te quiere ver ahí Muchas veces Por ejemplo A muchos también No les gusta Que estés ahí No, ¿dónde está el Chester? No, no Y también Más al rato llega Ya más llega y toca Es bonito también eso Porque pues la gente Luego también se cansa De verte todo el tiempo Y decir ¿Quién es? Es ese que está ahí ¿A poco? Es el del sonido Y es el que va a tocar Y así como anda Y pues sí Y sí afecta O sea Y sí afecta Muchas veces sí Hay que quedarse en su lugar Llegar Es como tú dices ¿A poco está entrevistando A el Pegaso Y que venías? Pues no Pues oye Que se baña O que Eso es lo que la gente Quiere ver Y dice Oye Si te estoy contratando Es porque quiero dar Una buena imagen De mi fiesta Tú vas a ser el encargado De iniciar mi fiesta Ese es un punto Que yo la verdad No Estaba yo descuidado mucho Pero la verdad Mis hijos son los que Me están haciendo ver Esas cosas Muchos detalles Que muchas veces No quieres aceptar Y que tienes que aceptar Que estás mal En ciertas cosas Y hasta apenas Nos viene cayendo el 20 Yo creo que Mientras tú te sientas a gusto Mientras tú Creas que estás bien Digo Pues hay que creérsela ¿No? Porque de repente Esos comentarios De que No pues es que Cuida tu imagen Y todo Y te van haciendo artista El día de mañana ¿No? Y el día de mañana Ya no vas a querer estar ¿Por qué Sonido Chester? Ah Sonido Chester Mira lo principal Muchas veces dicen ¿Por qué Chester? Todo el tiempo es eso ¿Por qué Chester? Es por los chetos En parte fue eso A mí Todo aquí en mi pueblo Me conocen como Chato Me llamo Cosme Cosme Juárez Pero todos me conocen por Chato No pues Chato Chato Y cuando empezamos Cuando te comenté Que hicimos la primera tocada De mi tío Que porque no llegó Su locutor Sí, sí Yo me aventé a hablar Ajá No pues ¿Quién? Pues ¿Qué habla el Chato? Hace pues el Chato A mi hermano Delfino Pues dice No, a mí no se me da No pues el Chato Sale pues ya empecé a hablar Pero para eso El sonido se llamaba Bucanero No era Chester Entonces ya no se llamaba Bucanero Se llamaba Bucanero Bucanero Entonces se quedó Bucanero Y empezamos Echamos como cuatro tocadas Como Bucanero Pero decían ¿Quién va a tocar? No decían Bucanero Decían los Chatos Los Chatos Sí Que éramos mi hermano y yo Los Chatos ¿Quién? Los Chatos Ah pues sí Entonces pero para eso Por culpa de las abritas Que nos salieron los Chetos Pues salió Chester Chetos Sí Pero entonces Uno de mis primos Le cambió Los Chester Chatos No eran Chetos Eran Chester Chatos Ajá Y así se llamaba el sonido De hecho ahí está En una foto del camioneta Te la enseño Ajá Donde venía rotulado Como Chester Chatos Los Chatos ¿Quién se quedó? Pues el Chester El Chester Ya más se quedó solito El Chester O sea que era yo Pero yo soy Chato Ajá Pero dicen No pues el Chester Ya más se quedó El Chester Porque los Chatos Ya no son los Chatos Ajá Se quedó Chester Yo llegué Yo llegué a quererle cambiar De Don Jerónimo De Don Jerónimo Mr. Robot Que la verdad Este señor Fue muy buena gente Con nosotros Y fue una de nuestras inspiraciones Para hacer el sonido Mr. Robot Pero este Quería cambiarle el nombre De Chester Pero no ponerle Mr. Robot No, no Tampoco Le digo ¿Cómo le vamos a poner? No, pues Manchester Le digo No, es que ya Manchester También No, le digo No Y aquí estaba Y platicando Me dice No, ya Chester Ya te quedaste Ya Chester se va a quedar Sí, ya Chester Y la verdad Yo Ya hasta se me olvidó Que nombre le había puesto Creo Dimensión No sé Que le había puesto Al sonido No, ni pelo Que el Chester ¿Quién va a tocar el Chester? Y aquí en detalle Mi hermano tiene su negocio Y también lo conocen Como el Chester Sí, sí, sí Se llama La ferretería Chester Sonido Chester Luego nos confunden A los nados ¿Quién es el Chester? No, pues él o tú No, pues los dos somos Chester Es lo mismo Le digo Es mi hermano Luego de salir Nos llevamos bien Pero por eso salió Chester Por el Porque yo soy chato Ajá Chato, pero pues Chester Digo, lo ponemos chato al sonido No, porque hay un chato Digo, últimamente Póngale como quieran Porque la gente ya Te pone Y ya, digo A fin de cuentas ya Y se me quedó así Chester Yo creo que ya La gente ya te identifica De esa forma Va a ser un poco complicado Como que Cambiar la tendencia del nombre Porque 18 años Se dicen fácil, ¿no? Pero digo Ha sido una talacha Impresionante, ¿no? Para el crecimiento Que has tenido Hablar de 18 años No es fácil Y lo que tienes Lo respaldan Esos 18 años Así es, sí Pero muchos dicen Tiene toda la razón El equipo no lo es todo Todos los chavos Que quieran empezar En este ambiente Pues échenle ganas Porque la verdad El equipo no lo es todo Muchas veces dicen No, es que no tengo equipo Sí, sí cuenta mucho eso Pero aquí lo que importa Es la chispa Que tú tengas Que trates bien A la gente Que está contigo O sea La gente que te apoya Y O sea Es persona Más que nada Lo que te ayuda Yo tengo el equipo Porque la verdad Si me gusta comprar Me gusta tener mis cosas Me gusta invertirle De cuenta Llega la tocada Y la verdad Ayer toqué Ahorita ya no tengo dinero ¿Por qué? Porque hay que pagar Lo que pedí fiado Y la verdad He comprado muchas cosas En pagos Así como en el Bocop O donde quiera Sí, hasta la fecha Ajá Porque son equipos Que salen caros De nuevo Ya de segunda Pues las encuentras Claro Sí, donde quiera Pero sí Como te diré Sí nos ha costado Y por eso es que Que lo tenemos Lo mantenemos Lo difícil no es tenerlo Es mantenerlo Mantenerlo Estarte ahí Eso es todo Bueno, yo pienso que es Hace rato Tú decías a los chavos Que vienen empujando Que vienen trabajando duro Como dices tú La chispa Es lo que los hace Brillar Ya en este ambiente Y te lo digo así honestamente Cuando se volvió Una tendencia La cabina Se volvió una moda Ya los empresarios Ya no invirtieron tanto Con las cabinas Yo creo Y todavía difiero Un poco de eso Yo también soy cabinero Pero no me gustaría Estar entre los cabineros Yo les tengo Un gran respeto A todos los que tienen Su equipo de audio Porque le han batallado Le han luchado Le han sufrido Y lo tienen ¿No? Y yo la verdad Digo también Eso me gustaría Que el día de mañana Se acabara Eso de los cabineros Mira Aquí los cabineros Siempre los va a ver Pero para que sea Un sonido completo Como ahorita Pues yo me considero Uno así Que me falta Todavía tener Nos falta Recorrer mucho Pero este Yo veo que un sonido Completo es Voy a nombrarte Ejemplos ¿Por qué? Porque son mi competencia Y yo los respeto A los muchachos Estos Son sonidos Que la verdad Han salido Yo los conozco Cuando empezaron Un ejemplo Aquí mis vecinos Don Rafa De Sonido Master Boy Es un sonido Que siempre Es igual que nosotros Y la verdad Le ha invertido El señor Pero se dio La buena combinación De él Y con su Con su yerno Con Alfredo Y la verdad Mis respetos Para esos señores Si lo han hecho Otro gran ejemplo A seguir El buen Luqui Chucho Yo lo vi Cuando empezó Un equipo La verdad Que no Yo lo veía Luqui Y con esto tocas O sea Sinceramente Reconociéndolo Si Pero tiene una chispa Del cuate De tratar a la gente Que poco se nos da Digo que poco se nos da Porque si Hay que aguantar Mucho a la gente Igual ahí tienes Un grande César Juárez Y la verdad Pues son gente Que han demostrado Que cuando O sea Cuenta las dos cosas Que tengas carisma Y que tengas equipo Ahí vas a estar Pero si tienes carisma Pero no tienes equipo Va a llegar el momento Que la gente te va a olvidar Va a decir No pues si Ya vino a tocar Dos, tres, cuatro veces Pero pues no No pasa de Claro De que pues trae sus discos Y ya Trae buena música O sea yo lo que yo Les reconozco Pero mucha gente Lo que ve Ahora que traes Ahora que tienes Otro sonido Master Mucho aquí Hablan mucho de Master Master es bien sonado también Don Armando Ahí don Armando Pues no sé por qué No la quiere invertir al equipo Pero la verdad Mi respeto también para ese señor Con o sin equipo Donde se presenta Jala gente Tiene sus seguidores Y de hueso colorado Así es Mi respeto para ese señor O sea es gente Que ha hecho una imagen Que muchas veces No necesita de equipo Don Ramón Rojo Sí bueno Un señor que la neta Tú lo ves que O sea dices Nomás con de ver a don Ramón Rojo Dices pues ya estoy viendo La leyenda sonida Don La changa Conga Es un sonidazo Que la verdad Mi respeto es para ese señor También me gusta mucho Conga O sea son sonidos Que sí Yo todo eso Te lo entiendo Y te lo respeto Porque digo Don Ramón Tuvo todo Por situaciones adversas Ahora es cabina Pero yo creo que Es uno de los iconos Y es una gente Que ya a estas alturas Del partido Pues ya no se va a poner A invertir Yo creo que ya Él ya Quien lo contrata Ya sabe como Es la situación Yo te puedo asegurar Los cabineros Van a tener La infraestructura Que tienen Los sonidos Que tienen ahorita Pero realmente Cuando ya tienes Tus cosas Cuando tú ya realmente Tienes tu equipo Pues ya te puedes Llamar un poquito Más sonido Ya te sientes Un poquito más entero Un poquito más lleno Te da una seguridad Tener el equipo Te da una seguridad Decir pues voy a tocar Donde yo quiero Y cuando quiero Y si le quiero Lo regalo Si quiero cobro Y cobro lo que quiero Pero también Hay que cuidar Por ejemplo Si cobras caro Pues ponlo bien Porque muchas veces Pues cobras caro Y pones poquito Me ha pasado Pero muchas veces Por los espacios Pero en este caso Lo que estamos tomando El punto Que los cabineros Pues yo pienso Que ahí ya depende De la gente Que los apoya Si la gente los apoya Siempre van a estar Eso siempre Si los contratan Ahí van a estar Bueno lo que pasa Que sabemos Que ya hay pocos Cabineros Si nosotros Nosotros nos enfocamos Un poquito Rumba caliente Aunque lo contratan Mucho para cabina Él tiene su audio Su equipo Un berraco Que ahorita Digo Ya salió de Pancho Formó su concepto Trabaja como cabina Pero Digo No tarda en darnos Una sorpresa Por ahí Porque Digo Ya él también Está trabajando En el audio En su equipo Y de ahí Pues para de contar Lo que pasa Que yo siento Que berraco Ya me tocó Una vez poner el audio Se ve que le gusta También al señor Y si le sabe Está O sea no es uno Que salió de la noche A la mañana Así es No le conoce Y les gusta Y cuando te gusta Le inviertes Y la gente Lo reflejas a la gente Yo si te preguntaría Un poquito Como te ha costado Trabajo Colocarte En este medio No sé si hayas tenido Alguna relación Con sonidos Ya de nombre Con sonidos Que te hayan apoyado Con sonidos Que te hayan invitado O tú solo Has emprendido Este camino Es el detalle Que yo siempre Le he buscado Solo Sí, siempre Saco un sonido Grande Que vaya yo Oye Si meten Un baile O esto O el otro No No Cualquier Que apoyo En equipos Eso Pues hasta la fecha No No parece Bueno Lo poquito Que hemos logrado Pues gracias A lo que sonido Eche será El esfuerzo De ustedes Ándale Sí ¿Y tú has apoyado Alguien? Pues sí Muchos vienen Ahorita como tengo Un pequeño localito aquí No tengo Gran cosa Pero nomás Simple hecho Viene a pedirte Un cable Oye ¿Cómo se hace esto? No Pues es aquí así Yo siempre he dicho eso Pues ya Si lo sabes Algún día Él lo va a saber Pues si puedes Pues ayúdale Claro Ya si te quiere regalar Para el refresco Pues Pues eso ya De cuates No gracias Pero para que el día De mañana Ojalá y diga ¿Sabes qué? Pues me ayudaste Y te lo agradezco Porque muchas veces Eso cuenta mucho ¿Sabes qué? Un día yo te pedí Un consejo Y no me lo distes O tú no sabías Y no quisiste A mí no me gusta Ser así Pero ya depende De la ideología De cada quien Muchos dicen No pues si me costó Que le cueste Claro Digo pero pues No pierdes nada A Jorge ya le está costando Desde el momento Que te dicen O te piden El consejo Les cuesta decirte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice ¿Me dirá? ¿O no me dirá? ¿O no me ayudará? Por eso ya Eso ya es un trabajo Decir No pues voy a decirle Pero gracias a Dios Nos ha ido bien Por lo mismo Gracias a Dios Muchas veces dice Oye Chester Pero si no eres Muy conocido En el ambiente sonidero ¿Cómo tienes más Que fulanito de tal O perenganito Y ya te empiezan a comprar? Digo pues yo Si lo tengo Es porque me gusta Y le invierto Y lo poquito que gano Muchas veces No me compro unos zapatos Es lo que digo Es descuidar mucho Mi imagen No me compro unos zapatos Un pantalón O una chamarra Por comprarme un aparato Ese es el detalle Que yo he tenido Muchas veces ¿Y qué es lo que viene Para Sonido Chester? ¿Piensa profundizarse En las sonorizaciones? ¿Piensa ya echarle Un poquito más A lo que son pistas Sonideras Todo? ¿O se va a mantener ahí En las fiestas? Le acabas de dar al clavo A lo que es Yo pienso Me gusta más el sonido O sea Voy al sonido Nos vamos con el sonido Porque ahorita Los que vienen empujando Les gusta A mis hijos Les gusta Y ahora sí Ya a lo mejor Muchas veces no fue por mí Ahora va a ser por ellos Voy a apoyarlos Lo más que se pueda Pero ahorita yo voy Adelante de ellos Porque pues ellos Están chiquitos todavía Pero les Les gusta Y ahora sí Que les gusta Ver que Así que su papá Pues Que tenga O sea Auge ¿No? Que Claro Luego ellos me preguntan Oye si por qué tú no Ellos me lo dicen ¿Por qué no? Digo mira hijo Primero no tocó bien Me falta Hay que echarle ganas Porque para ser un sonidero No es de la noche a la mañana O no es como el que agarra su micrófono Y ya se pone A mandar saludos O sea lo No no Hay que tener Primero persona O sea Presencia Presencia Y tener este Calidad de Humano Calidad humana Hay que saber tratar a la gente Primero Hay que soportar a los borrachos Que son los primeros que te están ahí Lo que te acabo de decir En segundo a los que están hostigando Soy feo Pero así es Hay que saber lidiar con las muchachas Con las mujeres también Muchas veces las muchachitas son muy enaventadas Ajá Y luego por eso ya te quieren madrear Los chavos que te están viendo O sea También Hay que saberla llevar O sea que Eres un punto expuesto Así como te pueden subir Te pueden bajar Y hay que tener esa Ese temple Más que nada Claro Sí para poder hacer Cargar con una responsabilidad Que es llevar un buen sonido Yo es lo que Les he dicho a ellos Y entonces Le digo Para esto necesito tener El apoyo de ustedes Aquí en la casa Por ahí se empieza Todo lo que tú quieras hacer Empieza por tu casa Si en tu casa estás bien Donde quiera vas a estar bien Pero si en tu casa estás mal Donde quiera que vayas Nunca vas a Nunca la vas a hacer Esa es la base principal Claro Y por decir la gente Que quisiera contratar A Chester Algún teléfono Redes sociales No soy muy aficionado A las redes sociales Eso es otro punto Que he tenido malo No O sea Sí Muchas veces me escriben En el Facebook Pero no los atiendo Ok Sí Este Pues tenemos una Página En el Facebook Bueno Se llama este Chester Cosme Ahí me encuentran En el Facebook Aparece el logotipo De Chester Es Chester de Acajete Porque también hay unos chavos De De Huacán Hay otro Chester de Del Seco Hay otro en Izúcar de Matamoros Hay otro en Tlaxcala Y hay varios Chester Unos chavos hasta tienen Dame mi logotipo Sí O sea Muchos me dicen ¿A poco no te enojas De que Se piratean el logotipo O esto? Ajá Le digo No Le digo Pues el que me conoce Pues ya sabe que yo soy Chester Le digo ya Antemano ¿Para qué me voy a pelear? Ya me voy a complicar la vida Estaba peleando con el amigo Le digo Déjalo Le digo Si lo quiere tener que lo tenga O el nombre Le digo El nombre no es mío El nombre es de la gente Que me conoce Los que me ubican como Chester Yo lo adopté porque Pues así me conocen Luego dice Es más No está ni registrada la marca O sea Bueno La marca está registrada Pero por otras personas Que al rato me ven Y hasta el bote vamos a dar Pero no Aquí en este caso Este Me pueden encontrar en Face Como Chester Cosme Ahí aparece el logotipo de Chester O mi teléfono Pues es el 22 25 11 25 95 Es el teléfono que siempre he tenido Desde que Yo me acuerdo que tuve celular Es el mismo número de siempre El de casa Pues casi no lo veo Porque casi nunca estoy Pero son lo que más facilita Es en las redes El Face Y el celular Nada más Ahí es seguro que me encuentro Y si no pues vivo en Acajete Estoy sobre carretera Y fácil llegar A Acajete Puebla Llegan y preguntan ¿Por Chester o por el Chato? Aquí el Chato Aquí conocen al Chato Porque dicen Cosme Y lo mandan con mi abuelito Si así es Pero pues aquí estamos Puestísimos para toda la banda sonidera Que nos quiera contratar Pues vamos a echarle más ganas al sonido Que yo pienso que nos vamos a enfocar a eso No me voy a apartar de las sonorizadas Porque si me gusta De hecho estamos armando el equipo Para que se pueda apresar para las dos cosas Claro que es complementar Para el sonido Ahorita tenemos estas bocinas Tenemos acá atrás Yo las hago Yo las fabrico Tengo allá un tallercito donde Los cajones Todos yo me los hago Los bafes, graves, medios Yo los hago Las estructuras Cuando son de fierro Aquí igual las ¿No se? Sí Viene un chavo que me ayuda Tiene un sonido Se llama Gonzo Ese chavo me apoya En lo que es la estructura En las bocinas Pues nos las aventamos Hasta mi señora me ayuda También le entra ahí A los A los bafes Así que tratamos de involucrar A toda la familia Para que le vayan Para que le sepan Claro Muchas veces no somos eternos Digo algún día Dios no lo quiera Llegamos a faltar Ya saben Para que el sonido Para que el sonido siga Siga adelante Si a lo mejor A mi no me toca Trascenderlo Como tiene que ser Pero a lo mejor Los que vienen atrás Pues ojalá Dios quiera Hay que echarle ganas Yo te agradezco compadito De verdad que nos hayas abierto Las puertas de tu hogar Para nosotros Es bonito Que ustedes nos puedan Brindar sus experiencias Sus historias Sus anécdotas Y en esta ocasión También mandar un saludito A mi compañero Gerardo Que bueno Pues él fue el que nos habló Un poquito de ti Y nos platicó Hasta Los Ángeles, California Gracias compañero Chester Que usted me lo bendiga Y toda la gente Que radica en el Gabacho Ahí en el Chicago Mucha gente en Los Ángeles No conozco todos los lugares O sea de nombre Pero toda la gente Que se encuentra Ahí en el día de los americanos Es especial para ellos Que gracias a ellos también Se mantienen los sonidos Aquí en México Y en Puebla Gracias a ellos El saludo Y que pues así estamos con ellos Bueno pues gracias compañero Que estamos en el día